El fin de semana pasado tuve la suerte de poder visitar la Sierra de Guadarrama, concretamente el Valle de la Fuenfría. En él existe una ruta llamada Los Miradores de los Poetas, que asciende por la sierra hasta alcanzar una zona muy conocida por tener grabados en la piedra poemas de escritores tan ilustres como por ejemplo Vicente Aleixandre, José Cela, Luis Rosales, José García Nieto y Gabriel García Tasara. Todos ellos fueron inspirados en mayor o menor medida por los paisajes del lugar durante su vida. Hoy no solo quería compartir con vosotros estas imágenes, las vistas desde Los Miradores y la esperanza de que descubráis a estos autores, sino también mi cita favorita de todas las que se leen en esta ruta. Dice así Sobre esta cima solitaria os miro, campos que nunca volveréis por mis ojos, piedra de sol inmensa, eterno mundo, y el ruiseñor tan débil que en su borde lo hechiza. ¡Gracias! ¡Gracias!